Mi son Que me obligan a cantar Bordones de guitarras Que me invitan a soñar Voces de los cantantes Que los quisiera imitar Oye, mire, esperate el hábito para ti Óyela Oye, mire, esperate el hábito para ti Óyela Venga la asusta Oye, mire, esperate el hábito para ti Óyela Oye, mire, esperate el hábito para ti Óyela Venga los timbales Oye, mire, esperate el hábito para ti Óyela Oye, mire, esperate el hábito para ti Óyela Venga ese bumbón Arrido chivirico Oye, mire, esperate el hábito para ti Óyela Oye, mire, esperate el hábito para ti Óyela Venga ese bumbón Oye, mire, esperate el hábito para ti Óyela Oye, mire, esperate el hábito para ti Óyela Vale, cante el hábito para ti Vale, cante el hábito Oye, mire, esperate el hábito para ti Óyela 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 CC por Antarctica Films Argentina